Y vayamos con la final. El menor versus Laris. Creo que arrancó mejor el menor en Personaje y Objetos. Superior, el menor en el primer minuto. Segundo minuto de los dos, brutales, aunque creo que bastante mejor el menor. Y brutales de luz, mejor también el menor. Para mí era clara del menor, siendo sincero. Aguante el menor, el verdadero heredo al trono. Para mí hoy debería salir campeón de la FMS Internacional. Para mí lo debía ser. Pero considero que Laris vino con un bufo, o sea, con un hype por haber eliminado a Chuty, por haber eliminado a Gacir, porque el público ya se volcó con él, como que fue el que les hizo el favor de echar a Chuty y tal. Y lo que me pregunto, ¿hasta qué punto estos eventos los adultera el público y los condiciona? Porque para mí está adulterada la competición. Más aún por un jurado totalmente cobarde. ¡Cobarde! Ese es el punto. Porque yo creo que Laris hoy no hubiese salido campeón en otras condiciones. Insisto, mi enhorabuena, a pesar de ser populista y demás. Es un gran freestyler. El triunfo es merecido para mí.